Muy buenas tardes, amables televidentes. Les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy lunes 29 de enero del año 2024. Les estamos saludando, como siempre, desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Esta emisión se tramite a través de CNC, Canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Aquí están nuestros titulares. Cartago despidió con honores a Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, considerado el más grande benefactor de los pobres en toda la región. Consolidar las políticas públicas de juventud, objetivo de la Subsecretaría de Juventudes del Valle del Cauca. Desde la cancha de la Bombonera, el Club Atlético Cartago descubre y forma las nuevas figuras del balompié local. Ampliamos las noticias. Lamentablemente, tuvimos otro fin de semana con muchos hechos violentos en todo el norte del departamento del Valle del Cauca, donde hubo seis muertes violentas y además se presentaron otros dos fallecimientos en accidentes de tránsito. Seis asesinatos, un feminicidio y dos muertes violentas en accidentes de tránsito es el balance de víctimas fatales que dejó el pasado fin de semana en el norte del Valle y la región. Anoche en Cartago, sujetos desconocidos acabaron con la vida de Jason Peláez Franco, quien fue atacado con arma de fuego cuando se localizaba en la calle Cuarta, número 10-110 del barrio San José. En Alcalá, fue asesinado Brian Steven Quintero Guevara, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego en hechos sucedidos en el sector de la vereda Maravélez. En Argelia, la víctima fue Mauricio Alexander Parra, de 44 años, quien fue herido con un disparo en la cara en un sector de la vereda Villarrosa. Luego de ser atendido en el hospital local, fue remitido al Hospital San Jorge de Pereira, donde falleció horas más tarde. En Zarzal, víctima de una herida ocasionada con arma cortopunzante, murió Guillermo Eliezer Ramírez Arango, de 44 años. El caso se presentó en un establecimiento público localizado en la Carrera 13, con calle Novena, zona céntrica conocida como El Manteco. En la vereda El Brillante, del municipio de Caicedonia, personal de la Sijín realizó la inspección técnica al cuerpo de Jonier Fernando Mapura Fernández, de 19 años, quien presentó varias heridas ocasionadas con arma cortopunzante. El sábado, en el municipio de Roltanillo, sujetos armados atentaron contra Michael Suárez, quien falleció luego de recibir varios disparos. El hombre fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector de Los Arrayanes. En el corregimiento de Puerto Caldas ocurrió otro brutal caso de feminicidio, en el que una mujer fue asesinada a martillazos por su ex compañero sentimental. La víctima fue una mujer de 46 años, identificada como Evelyn Asprilla, cuyo cuerpo sin vida fue hallado tendido sobre la cama con varias heridas, causadas al parecer con un martillo y arma cortopunzante por su expareja sentimental. Las primeras versiones indican que el hombre, identificado como Santos Virgilio Castillo, atacó a la mujer cuando ella regresó a la casa hasta la medianoche. Según testigos, aunque la pareja ya no sostenía una relación sentimental, sí residían en la misma casa, ya que esta era de propiedad de los dos. Después, el hombre conocido como Padrecito, fue capturado por la policía en el peaje del Cerrito, Valle del Cauca, cuando se movilizaba como pasajero en un bus de servicio intermunicipal. En dos siniestros viales ocurridos el fin de semana en el municipio de Zarzal, fallecieron dos personas y dos más, resultaron gravemente lesionadas. Ayer domingo en la vía a Vallejuelo, por motivos que son materia de investigación, dos motocicletas chocaron de frente. El fuerte impacto le produjo la muerte al conductor de uno de los vehículos, identificado como Bernardo Escobar Zuleta, al parecer un adulto mayor, quien laboraba en el sector. Las otras dos personas, que resultaron con graves lesiones, fue un hombre quien se movilizaba en la misma moto como parrillero, y el conductor de la otra moto de alto cilindraje, quienes fueron conducidos a centros asistenciales de la región bajo pronóstico reservado. Viernes, se había producido el fallecimiento de Marco Tulio Bueno Tobar, un adulto mayor quien fue atropellado por un vehículo tipo buceta de servicio intermunicipal en el corregimiento de La Paila. El caso, que es investigado por las autoridades, sucedió pasado el mediodía sobre la vía nacional frente a la cooperativa de Occidente. Y tras la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades hacen un seguimiento estricto a 28 alertas tempranas por amenazas contra alcaldes, concejales y líderes políticos y sociales de nuestro departamento. Desde la gobernación del Valle del Cauca se hace un seguimiento a las 28 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo frente a escenarios de riesgo de algunos alcaldes, concejales y líderes políticos que han recibido amenazas de grupos delincuenciales en el departamento, así como a las recomendaciones que se han hecho para tomar acciones en la protección de los derechos humanos. Desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana venimos haciendo seguimientos a las alertas tempranas que tenemos en el departamento y por supuesto solicitaremos al Ministerio del Interior quien hace la mesa técnica de estas alertas tempranas, convocar unas mesas adicionales de seguimiento al CIPRAT y lo que ya se ha estipulado en estas mesas de trabajo para de esta manera poder hacer seguimiento a las acciones que estén planteadas de todas las instituciones a nivel departamental, municipal y nacional. Desde la dependencia se realizan igualmente acciones para atención y protección de líderes sociales que también han sido víctimas de amenaza. Adicionalmente desde la Secretaría venimos atendiendo unas mesas de articulación, hoy hemos adelantado mesas de articulación con cooperación internacional, con las mesas de prevención y protección de líderes sociales y de derechos humanos y de esta manera poder abordar de manera completa la situación de seguridad de nuestro departamento y por supuesto brindar las garantías a quienes ejercen los liderazgos en el departamento. Sobre la situación del alcalde de Tuluá, que no puede despachar desde su oficina por las amenazas de grupos delincuenciales, señaló que cuenta con las medidas especiales de protección. A lo largo de los últimos 20 días se han venido adelantando diferentes consejos de seguridad, el segundo consejo de seguridad el 2 de enero se realizó en el municipio de Tuluá donde se plantearon las acciones y donde la gobernadora hizo un llamado para la protección de la vida del alcalde de Tuluá. Desde la Secretaría impulsamos una solicitación de emergencia a la Unidad Nacional de Protección quien atendió esta solicitud desde la gobernación del Valle y por supuesto vendremos articulando más acciones en garantía de la vida de los funcionarios públicos y de quienes ejercen los liderazgos en las alcaldías municipales del Valle del Cauca. Por supuesto, estas acciones en estas mesas de trabajo también tienen otras entidades que influyen en la toma de decisiones y desde la gobernación del Valle hacemos el trabajo articulador de las estrategias. Se cumplieron el sábado anterior las honras fúnebres de Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, el director de la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana de Nuestra Ciudad, considerado como el más grande benefactor de los más pobres en Cartago, el norte del Valle y en parte del eje cabetero y el departamento del Chocó. La ceremonia se cumplió en la Catedral Nuestra Señora del Carmen con un gran acompañamiento de la Comunidad Católica del Norte del Valle. Con un gran acompañamiento del clero, autoridades, familiares, amigos y personas beneficiadas de sus obras sociales, la comunidad de Cartago y el norte del Valle despidió el sábado anterior a Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, director de la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana, cuyas exequias se realizaron en la Catedral Nuestra Señora del Carmen en una misa concelebrada por el Obispo, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo y todo el clero diosesano. Nuestro hermano Jairo, con una patria cristiana, confiemos en lo adorado de nuestro Padre con fe y esperamos en la vida eterna y acompañémoslo con nuestra oración. Las exequias de Monseñor Jairo Uribe Jaramillo sirvieron para tributarle un reconocimiento a su labor social y evangelizadora desarrollada por cerca de 60 años de vida sacerdotal. Un gran ser humano, una persona de la que todo el mundo sabe esa gran labor que dejó, que siempre realizó de uno hacer las cosas por los demás, cuántas personas se beneficiaron de Monseñor. El legado es que uno tiene que luchar siempre por dejar ese granito de arena a los demás y yo creo que el compromiso es de todos, de que ese legado de Monseñor Jairo Uribe no se pierda y que podamos nosotros seguir contribuyendo con todas esas grandes obras que él ha realizado y siempre fue un gran consejero y adeguado. La familia de Monseñor Jairo Uribe, quien en gran número vino desde el departamento de Antioquia a su tierra natal, agradecieron el testimonio de gratitud brindado a quien es considerado el más grande benefactor de los más necesitados de la región y pidieron la continuidad de sus obras sociales. Queremos dar un agradecimiento extensivo a toda la comunidad y a todas las organizaciones que se hicieron presentes con su símbolo de amor y gratitud. No tenemos palabras como familia nuevamente para agradecerles y de verdad que este legado que nos deja Jairo es un legado muy importante y esperamos continuar al servicio de los demás, que fue una de las cosas importantes que él nos dejó a nosotros como familia y por supuesto a ustedes como comunidad. Y esperamos que sigan recordando a Jairo como ese hombre que servía a los demás, que ayudaba, que era incansable con el otro y que ese amor por el prójimo siempre fue un pilar fundamental, solidaridad extensiva también para con todos ustedes y un abrazo fraterno. El cuerpo sin vida de Monseñor Jairo Uribe Jaramillo fue trasladado posteriormente al cementerio Diosesano. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Hablamos con la nueva Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de Cartago, María Yorlandi López, quien nos contó sobre los proyectos que piensa desarrollar al frente de esta importante dependencia del municipio. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales dirigidas a toda la población en coordinación con las demás dependencias del municipio es el objetivo de la nueva Secretaria de Desarrollo Social Humano, Territorio y Participación Ciudadana de Cartago. Su titular María Yorlandi López le contó a Noticias CNBC el trabajo a desarrollar especialmente en favor de la población en situación de vulnerabilidad, promoviendo estrategias que permitan su desarrollo. Unos planes grandiosos, una proyección de inclusión social grande, donde lo que queremos es ofrecerle una atención constante, continua y transparente a todas las comunidades que manejamos. Como le digo, tenemos cuatro oficinas, 11 unidades de atención y es esta oficina la que abarca a todas las poblaciones vulnerables del municipio. Entonces, poco a poco les iré contando en cada entrevista cuáles son los procesos que se manejan allí en nuestra oficina y cómo la gente puede acceder a nuestros programas. Destacó que en el Plan de Desarrollo Municipal que empezará a configurarse muy pronto con todos los sectores de la población, quedarán incluidas todas aquellas iniciativas que permitirán darle cumplimiento a uno de los objetivos de la administración, que es hacer mucha inversión social con la comunidad. A nivel local, estamos pendientes de iniciar. Creo que en las próximas semanas lo haremos porque queremos llegar, como lo está llegando el departamento, a todas las comunidades y que sean ellos los que nos expresen sus necesidades porque este gobierno es un gobierno de una intención social grande porque, como lo dice nuestro programa de gobierno, Más Progreso, Mejor Futuro, queremos que todas las personas y todas las comunidades y todos los grupos poblacionales estén inmersos en ese Plan de Desarrollo Municipal. Entonces, estas convocatorias las haremos extensivas y la comunidad conocerá este proceso para que en conjunto organicemos nuestro Plan de Desarrollo. David Esteban Corral es el subsecretario de Juventudes del Departamento del Valle del Cauca. En su visita que hizo recientemente a la ciudad de Cartago, habló con nosotros y nos contó sobre los planes y proyectos a desarrollar en el comienzo de la nueva administración. Consolidar las políticas públicas de juventud y empoderar a los consejeros de juventud de cada municipio son algunas de las iniciativas que viene impulsando David Esteban Corral Mera, subsecretario de Juventudes del Valle del Cauca. Con una amplia experiencia de trabajo con los jóvenes desde la Subdirección de Juventudes de la Secretaría de Desarrollo Social del Valle, David Corral se propone conseguir que los jóvenes tengan el protagonismo que se merecen en los diferentes procesos que se desarrollan a nivel municipal y departamental. La responsabilidad mía ha sido por más de cuatro años porque yo ayudé directamente a sacar adelante la política pública de Santiago de Cali, el Distrito de Santiago de Cali, en el año 2018 y tuvo la responsabilidad más grande de sacar la política pública del Departamento del Valle del Cauca el 21 de diciembre del 2023. Eso está como pan de bonito, está muy nuevo, está apenas. Así que invito a los jóvenes a que nos sigan en las redes sociales de la institucionalidad, arroba desarrollosocial, arroba davidcorral, para que vean todo lo que estamos haciendo, para que participen de la oferta institucional, para que sean ustedes que puedan tener los webinares, para que podamos tener escuelas de liderazgo en sus territorios, para que podamos directamente tener la oferta institucional desde la cultura, desde la educación, desde el emprendimiento, desde el deporte, porque somos bicampeones del Valle Oro Puro. Así que los invito a todos los jóvenes a que participen. David es un joven que trabaja por los jóvenes, incentivando su liderazgo. Se encabeza un joven que a sus 28 años pues tiene directamente un perfil alto para poderle dar, como usted bien lo dice, herramientas, ¿sí? Porque aquí perfectamente nosotros podemos poner a cualquier joven, pero la gobernadora no puso a cualquiera, puso a alguien con experiencia, con procesos, donde yo vengo desde plataformas, construyendo. Yo no he sido consejero porque son muy nuevos, son de ellos, del 2010, del 2021 que se eligieron, pero aquí sacarlo adelante y así estamos para adelante, vamos con toda. invito a los jóvenes a aprovechar todos los espacios que desde el gobierno departamental se les ofrece en temas de educación, emprendimiento y deporte, entre otras áreas. Los jóvenes tienen una voz y esa voz es una voz que se hace participando de forma constructiva bajo unos alineamientos porque esto no es que nos inventamos un plan de desarrollo sino que la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, se ha soñado que las líneas estratégicas y el plan fundamental se da para la juventud del departamento del Valle del Cauca. Llamado que comparte María José Gutiérrez, estudiante del colegio Sor María Juliana e integrante del Consejo Municipal de Juventud desde Cartago. Los jóvenes nuevamente debemos hacernos escuchar en todos los espacios que podamos, sea el espacio más pequeño hasta el más grande debemos hacernos escuchar tanto municipal como departamental y si es posible nacionalmente. La idea es que las políticas públicas de juventud y participación lleguen a todos los municipios del departamento. Valle del Cauca no es solamente Cali y ese es un mensaje que queremos dar a todos los jóvenes porque tenemos un sentir de la juventud vallecaucana en los 42 municipios y es que podamos descentralizar ese desarrollo. Por lo menos la joven aquí presente me dijo algo muy lindo y es que la participación activa de los jóvenes como en consejo como en plataformados pues se está perdiendo pero no se está perdiendo porque la institucionalidad no se está porque no haya una norma sino que necesitamos incentivos y esos incentivos se necesitan crear y uno no es directamente el más idóneo para que en todo momento sepamos qué dar o qué no dar desde la institucionalidad sino que eso se construye escuchando a los jóvenes verdaderamente. Podemos tener ese voz y voto que los jóvenes nos merecemos pero también hagámonos escuchar somos jóvenes por algo somos el futuro del país hagámonos escuchar Presentamos a continuación nuestra sección la gobernadora en el norte Las víctimas y la población reincorporada firmante del acuerdo de paz hicieron parte de los talleres para la construcción del plan departamental de desarrollo 2024-2027 una estrategia que buscará identificar sus necesidades y prioridades en los territorios para crear proyectos que mejoren su calidad de vida La voz de los territorios y de la población víctima y reincorporada es muy importante para poder acotar las apuestas de los planes programas y proyectos de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación pero también de la gobernación del Valle Bueno, para nosotros es muy importante como víctimas tener ese espacio en la gobernación del Valle del Cauca en su plan de trabajo porque a eso le apostamos a poder construir desde cero a poder que queden nuestras propuestas nuestras necesidades y especialmente que podamos trabajar en conjunto en estos enfoques diferenciales como población víctima del conflicto armado Es importante buscar el desarrollo socioeconómico sostenible de la población víctima del conflicto armado Y es importante como nosotros desde nuestros territorios desde nuestras organizaciones pues nos articulamos a esos planes y a esas propuestas de gobierno Estos encuentros participativos se realizarán hasta el próximo 30 de enero con jornadas descentralizadas en las microregiones norte, sur, centro y pacífico Gracias por continuar con Noticias CNBC Un llamado a trabajar unidos por las comunidades se hizo durante el encuentro departamental de gestoras y gestores sociales desarrollado recientemente y convocado por el gobierno departamental Unidos bajo el mismo propósito gestoras y gestores sociales municipales de todo el departamento respaldaron el llamado del gobierno del Valle del Cauca para trabajar en acciones sociales que beneficien a la comunidad Bueno este es un primer encuentro de gestoras y gestores sociales de nuestro departamento obviamente Lilian Francisca nuestra gobernadora está pendiente de que trabajemos en equipo que trabajemos de corazón pero por supuesto unidas es lo más importante de todo y por eso es el objetivo de este encuentro no solamente es que me pregunten cómo hago la gestión social o que me pidan una indicación lo más importante es que cada proceso en territorio cada proyecto cada programa vaya apalancado desde el corazón El encuentro contó con el acompañamiento de Asodamas organización nacional conformada por las esposas de los gobernantes que en su mayoría son organizaciones de base que trabajan por las comunidades más vulnerables de la sociedad colombiana Este primer encuentro hemos traído efectivamente a Asodamas de Colombia es una asociación de gestoras y gestores sociales de todo el país donde he tenido la oportunidad de ser presidenta y hoy alta consejera contarles a los gestores y las gestoras sociales todos los programas cómo podemos orientarnos con ellas hacer gestión a nivel internacional hacer gestión con empresas colombianas en el tema de responsabilidad social de manera pues que eso me parece muy importante tenemos el embajador de Indonesia el cual nos está abriendo ese espacio para que conozcamos su país pero también para hacer ese intercambio de turismo cultura el tema gastronómico son muchos los puntos donde podemos hacer esa sinergia y poder llegar a todos los municipios y obviamente a este valle del Cauca gestoras y gestores sociales de los 42 municipios asistieron al evento y adquirieron el compromiso de trabajar unidos para sacar adelante proyectos que beneficien a toda la población muy importante contarles que estamos todos los municipios los 42 municipios del valle del Cauca que está la gestora social de Cali Taliana Vargas estamos absolutamente todos y todas las gestoras sociales y eso es unión eso es esperanza la esperanza de un departamento de nuestra capital con estas ganas de trabajar por Cali y por cada uno de los municipios de verdad que es maravilloso poder encontrar tanta sinergia tantos puntos de encuentro tantos puntos de gestión social en cada uno de las gestoras y gestores sociales de nuestro departamento durante el primer encuentro de gestoras y gestores sociales del valle se realizaron capacitaciones e intercambio de experiencias que permitieron identificar estrategias de apoyo para el área social el entrenador Roberto Posada Mejía viene cumpliendo una gran labor en la búsqueda de las nuevas figuras del balompié en nuestra ciudad esta labor luego de capacitarse y obtener su carnet de entrenador la desarrolla con el club atlético cartago en la cancha de la bombonera en la cancha de la bombonera sede deportiva del club atlético cartago se vienen descubriendo y formando las nuevas figuras del balompié local gracias a un proyecto desarrollado por el entrenador Roberto Moreno Mejía esta labor la inició en la ciudad Roberto Moreno Mejía luego de prepararse y capacitarse en Argentina donde obtuvo su acreditación como entrenador de fútbol estuve estudiando en Avellaneda en la escuela de Avellaneda tengo título título de la dirección técnica de fútbol es de la asociación de técnicos de fútbol argentino también tengo la licencia pro de la federación colombiana de fútbol y hace poco realicé una licencia que es enfocada en el fútbol base en el fútbol formativo que la licencia por medio de la liga nos permitió hacer este estudio la idea es convertir esta sede en un gran complejo deportivo que permita descubrir y formar a los futuros futbolistas profesionales de la ciudad y la región es un proyecto social es un proyecto que llevamos trabajando o que llevo trabajando desde 2018 pero que ahora se está materializando con sede aquí vamos a tener a mediano corto plazo canchas sintéticas van a salir tres canchas de fútbol ocho una de fútbol para poder continuar con nuestros procesos tenemos esto va a ser pues una especie de complejo una especie de complejo deportivo donde vamos a tener gimnasio canchas de voleibol voleibol playa tenemos camerinos masculinos femeninos tenemos salón de eventos tenemos oficina su trabajo iniciado en el 2018 ya ha dejado importantes logros para el fútbol cartagüeño yo recién llegué pues de argentina en el 2018 inicié proceso con un grupo 2005 grupo que pudo sostener hasta el 2020 y 2022 que fuimos campeones con ese grupo y parte de otras escuelas que sumaron también al proyecto en el 2019 fui campeón de la copa norte que es un torneo que hace la liga la liga del valle continuando con esos procesos participamos en torneos o en festivales que hacen diferentes personas también tuvimos subcampeonatos y el gran logro para tema personal y colectivo pues y como municipio fue los juegos departamentales que quedamos subcampeones en el 2022 de acuerdo con el entrenador en el norte del valle hay mucho talento que se está perdiendo por falta de oportunidades aquí en colombia y en la zona norte específicamente donde estamos tenemos mucho talento la idea es buscar la idea es buscar con las ideas que traemos de afuera poder fortalecer esos talentos poder proyectarlos pero si tuve la gran oportunidad de estar en una cantera grande que como lo es Argentinos Junior donde tienen pues un escenario con cantidad de cancha gimnasio donde tienen cantidad de especialistas psicólogo fisioterapeuta médico nutricionista bueno cantidad de cosas que capaz a mediano largo plazo vamos a poder tener aquí en Cartago por estos días su trabajo se centra en preparar el equipo Sudu 15 que representará a la ciudad en el torneo nacional de esta categoría cuatro años estamos recibiendo hasta los 15 años en todas esas categorías son categorías formativas pero tenemos una que es la que nos va a representar como club y como ciudad que siempre les vendo a los muchachos eso el sentido de pertenencia por nuestra ciudad y amor por lo nuestro que es la categoría sub 15 categoría 2009 que pronto ahorita en el mes de febrero vamos a iniciar competencia de torneo nacional sub 15 pero tenemos entonces desde los cuatro años hasta los 15 años en nuestra escuela nuestro club con mucha rigurosidad se les exige a los jóvenes respeto por los valores y rendimiento académico como requisito para ser parte de este proyecto académicamente tienen que estar vigentes es decir yo tengo en este momento el proceso sub 15 tengo dos niños que no están estudiando y ya una de las exigencias este año para poder participar en competencia nacional es que estén estudiando como te digo esto es un trabajo social es pensando en formar primero personas primero seres humanos que puedan aportar positivamente y seguramente a partir de un buen un gran ser humano vamos a tener grandes deportistas entonces nuestro enfoque en nuestro club es ese primero formar seres humanos con una base en valores y académicas para poder a partir de ahí tener jugadores de proyección deportiva creo que la frase importante del profe y del club es primero formar personas después jugadores entonces siempre es un ambiente excelente compañerismo armonía pero bueno siempre enfocado en lo que es trabajar con intensidad y los resultados llegarán solos el profe es muy exigente con el fútbol pero primero nos exige el estudio que es lo importante de la vida entonces sí obvio creo que la exigencia por los dos lados tanto como el estudio como el fútbol las inscripciones para los jóvenes que deseen hacer parte de este proyecto se encuentran abiertas se pueden comunicar vía whatsapp telefónica al 318 292 0012 y se pueden acercar a nuestra sede que capaz te puedo compartir un video que nos explica cómo llegar a nuestra sede estamos ubicados en el barrio Entre Ríos cerca a la antigua clínica del norte ya estamos de nuevo con ustedes en Cartago funciona desde Asia algunos meses la fundación fraternidad sin fronteras esta opera en la casa afro localizada en un sector de la estación hablamos con una de sus integrantes y nos comentó las acciones que están desarrollando en beneficio de la comunidad afro asentada en nuestra ciudad la recientemente constituida fundación fraternidad sin fronteras de la ciudad de Cartago se ha propuesto trabajar por la unión y la reivindicación de los derechos de la población afrodescendiente radicada en la ciudad de Cartago la fundación que es presidida por la enfermera profesional Marta Oliva Jordán tiene como sede la casa afro desde donde impulsa todas las iniciativas para visibilizar la problemática que afecta la comunidad afro de Cartago y el norte del valle la fundación en este momento la estamos creando para ver si tratamos de unir a la población afro cartagüeña para que seamos visibilizados ante las instituciones públicas para que nos incluyan en todo en todo lo que compete a nosotros los afros que nos tengan en cuenta para nuestros jóvenes que tenemos buenos jóvenes profesionales para que nos tengan en cuenta también en proyectos que nos ayuden a avalar proyectos por el bien de nuestra comunidad afro cartagüeña sus integrantes confían en que todas las inquietudes que fueron planteadas durante el taller de construcción del plan de desarrollo departamental sean tenidas en cuenta por el gobierno del valle para mejorar las condiciones de vida de los afros el llamado que yo le hago a la gobernación es que todo lo que se plasmó ahí en ese plan de desarrollo se lleve a la cabalidad que no quede solo en papeles que nos cumpla lo que ya hay ahí en ese programa nos explicaron entonces que se lleve a la cabalidad y que nos tengan en cuenta en todos los sentidos que nosotros somos una comunidad grande sino que estamos divididas y de paso invito a nuestros compañeros afros cartagüeños que nos unamos para que seamos representativos para que lo que nos vengan a implementar se lleven a la cabalidad aquí en Cartago con nosotros los afros que la población afro de Cartago se una para que puedan sacar adelante iniciativas que favorezcan a este sector de la población es su misión por eso vuelvo y les repito a nuestra comunidad que nos unamos para que seamos visibilizados ante el municipio y ante la gobernación y ante el país que se despejen esos odios que nos unamos por el bien de nosotros de nuestros hijos y de nuestros descendientes Y así terminamos esta emisión de Noticias NBC Les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este martes a partir de la una Gracias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal!